Con este sonido... ...se daba el pistoletazo de salida a las fallas del 2022. Con la mascletá disparada el domingo en el día de la crida... ...arrancaban estas esperadas fiestas para Valencia. De esta mascletá que supone el inicio de las fallas, ¿no? De todo aquello por lo que hemos estado trabajando, luchando... ...y que por fin se ha materializado en esta plaza del Ayuntamiento... ...la verdad es que ha sido muy emocionante. La pirotecnia mediterránea ha sido la encargada de encender los corazones... ...de los numerosos valencianos que consiguieron lograr un hueco... ...en la abarrotada plaza del Ayuntamiento. Impresionante y para ser la primera ha estado súper bien... ...y creo que los pirotécnicos este año lo van a dar todo... ...para poder mostrar la belleza que tiene el arte de la pirotecnia. Pese a que no se ha colgado el cartel de completo... ...la asistencia ha rondado el 70%... ...y el público ha logrado cumplir con las medidas de seguridad... ...presentándose con sus respectivas mascarillas. Otra de las imágenes esperadas ha sido la de las falleras mayores y su corte... ...ocupando el preciado balcón de la plaza del Ayuntamiento... ...donde han podido lanzar la mítica y famosa frase... ...señor pirotécnic, pod comenzar la mascletá. Tras casi dos años de restricciones... ...en este primer espectáculo de fuegos artificiales... ...se han podido ver las caras de ilusión, emoción y esperanza... ...de los miles de falleros y falleras.